1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la Y continuamos con los eventos y nosotros te vamos a presentar todo lo que tenemos aquí en Corrientes y también en Resistencia. En este caso, en Corrientes, el día 19 de mayo a las 21.30 horas en el Club Córdoba, una gran noche de boxeo, una velada de boxeo como hace muchísimos tiempos nos viene y nos tiene acostumbrados. El Club Córdoba después de mucho tiempo volvió y de la mano de Jay. Está con nosotros, bueno, te digo, Urquidis, que es Jay, para aquellos que lo conocen, y Juan Martín Salvia, que es el que va a tener la pelea principal. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Se hace en serio, es mi primo. Agradecido por estar en tu programa acá, siempre dando una mano. No, por favor, por favor. Bueno, contame, contanos en realidad un poco esta velada de boxeo que también ya no tenés acostumbrado, ha vuelto el boxeo al Club Córdoba, que es un club que se caracterizó en su época justamente por estas veladas. Así es, venimos trabajando hace un tiempo ya tratando de poder sacar adelante el boxeo correntino. De esta vuelta estamos trabajando en conjunto con dos íconos del boxeo que en su época fueron campeones latinos, que fue Pamperito Román y Torito Navarro. venimos trabajando, apostando fuerte y tratando de que las nuevas promesas, acá como está Juan Salvia, pueda quedar en la historia también del boxeo correntino. Claro. Juan ya viene un montón peleando, es uno de tus alumnos. Juan, creo que llevamos 10 años ya de novio más o menos, porque es un noviazgo lo que hacemos. Yo tengo de amateur, hizo casi 50 peleas o menos. Y bueno, y ahora creo que es su sexta pelea profesional, casi una vida juntos que venimos luchando y tratando de crecer yo y crecer él a la vez. Se queda atentado, Juan. Se ríe porque yo siempre digo que nosotros somos una pareja que no peleamos y después estamos hablando y así. Pero sí, la relación de un técnico de boxeo con su pupilo y más cuando llevan muchos años, porque solamente el técnico y el boxeador saben todo lo que pasaron. Por eso nosotros nos reímos así cuando decimos que somos una pareja, porque nosotros no sabemos lo que pasamos. Muchos momentos buenos, muchos momentos malos, que dormimos en terminales, pateamos, caminamos, nos fuimos gratis. Hugo, eso quiere decir que el boxeo tiene poco apoyo, no tiene apoyo, ¿cómo vendría a ser? Y venimos trabajando bien, como ahí ves, hay muchos sponsors que nos ayudan. ¿Todo privado? La mayoría privado que nos ayudan, más que nada la carrera de Salvia para hacer los viajes que hacemos para prepararnos las peleas para ir a otro lugar, a otra provincia, porque acá no tenemos sparring para que él progrese. Pero, como siempre digo, siempre el gobierno nos ayudó el señor Jorge Terrele y el gobernador también nos ayudó la municipalidad. Las veces que fui a golpear la puerta nos ayudan. Nunca nos cerraron. Siempre nos ayudan, poco, mucho. Pero hay una ayuda. Siempre, 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 nunca. Yo no puedo, realmente no puedo tener, no puedo hacer una queja de decir, no, no, no me ayudan, no nos ayudaron nunca. Siempre nos abrieron las puertas, de vuelvo a repetir, mucho, poco, pero siempre estuvieron ahí. Ahora, nosotros venimos trabajando y queremos instalar y que él sea la nueva figura del boxeo acá en Corrientes. A eso estamos apostando y por eso es que vamos paso a paso poniéndole rivales que yo creo que son escalones que él tiene que ir pasando para demostrar y que la gente lo siga. que tenga su peleador, su peleador corriente en el boxeo y él pueda representar. Nos recorrimos, como amateur, nos recorrimos todo el país casi peleando. Por eso es que estamos en un buen nivel. El que lo conoce a Salvia siempre dice que tiene un buen nivel, pero no es casualidad. Es una cuestión de conducta, una cuestión de disciplina. No es una cuestión de casualidad, es una cuestión de trabajo. Y hoy es la fianza más que es un profesional. Él se dedica a lo que hace, deja la vida por lo que hace. Y eso le va a llevar a cumplir el objetivo que él está buscando. Claro, completamente. Bueno, contanos un poco también el boxeador. ¿Qué expectativa tiene para esta noche, esta velada del 19? Para esta velada, bueno, me siento tranquilo. Demostrar más que nada lo que venimos trabajando. Como dice Jay, cada cosa al final sale a la luz. Nosotros venimos trabajando mucho tiempo en la oscuridad. Venimos trabajando, trabajando, trabajando. Nos cerraron muchas puertas en el camino. Como dice él, dormimos en terminales. Siempre apostando a lo mismo, siempre apostando, invirtiendo. Y es el momento ya de empezar a demostrar, ¿viste? A que la gente pueda venir y ver el esfuerzo que hacemos. Ver todo el sacrificio que estamos haciendo y disfrutar una buena velada. Más que nada también es como una antorcha que nos pasan los anteriores boxeadores de acá, de la provincia. Como seguir llevando el legado de los grandes, ¿no? Sí, elevarlo. Elevarlo, por supuesto. Bueno, contanos también, Jay, Juan, ¿con qué se va a encontrar el público, el espectador, esta noche? Eh, esa noche, como venimos, que estamos acostumbrados a siempre hacer velada boxística de primer nivel. Eh, ya la vez pasada habíamos hecho una velada boxística donde estuvo peleando Juan también. Y fue el marco del circo, se llamaba el circo. Lo encuadramos como ahí, como un... Juntamos lo que es el arte del circo con el boxeo. Y tuvieron artistas, tuvieron gente del circo Servian trabajando en la velada con una pantalla, tirando, haciendo un show. Y bueno, y hoy en día también venimos trabajando con esta... apostando a esta metodología. Y en esta noche va a haber un condimento lindo, que es una persona, un personaje, una actriz acá de Corrientes. Y va a estar haciendo un show también, que no lo quiero decir porque quiero que sea también un condimento que llegue a llenar la noche que es la noche de Juan Martín Salvia y de los chicos que van a estar esa noche compitiendo. ¿Cuántas exhibiciones va a haber? Va a haber cinco peleas amateur y va a haber la exhibición de Torito Navarro y después la exhibición de Papelito Román. Y vamos a combinar la noche con la cereza que va a ser Juan contra Pablo Paró de Llegoya, que también tiene creo que cinco peleas profesionales. Viene de perder por knockout por Taze Sport. Y bueno, medio que quiso dejar el boxeo y bueno, replanteó sus pensamientos y le planteamos para pelearles que yo vengo buscando pelearles de que casi debutaron juntos los dos. Los dos casi debutaron juntos al mismo tiempo y yo venía buscándole para pelearlo, para cruzarlo y no quería, no quería. Bueno, y hoy se da y hoy el 19 se va a dar y creo que tenemos que mostrar de por qué ellos no venían esquivando. Así que eso va a ser la velada, va a haber servicio de cantina, las puertas se van a abrir a las 9 y media. Siempre tratamos de ser puntuales, de que la gente vaya, vea un espectáculo y se vaya a la casa tranquilo y temprano. Bueno, para toda la gente, para toda la gente del interior que nos está mirando, porque el programa se ve en toda la Argentina, en toda la provincia también. Los invitamos este 19 de mayo en el Club Córdoba a partir de las 21.30 horas, esta velada de boxeo. Sabemos que Corrientes tiene muchos amantes del boxeo, revivir aquellas veladas históricas del Club Córdoba. Y nosotros tenemos entradas para regalarte aquí. Nos mandás mensaje al número que aparece siempre en el pie de pantalla para ir a ver esta gran velada. Muchísimas gracias, chicos, por venir. Muchos éxitos. Vamos a estar presentes ahí. Sí, siempre agradecemos a los medios porque, como saben, nosotros hacemos eventos personalmente. No somos una empresa grande ni una promotora que por ahí tiene que tener los gastos para difundir. Entonces, siempre somos agradecidos de vos, de todos los programas que nos dan la posibilidad de venir a contar lo que hacemos. Y siempre le digo, le pido a la gente que no nos venga a acompañar a nosotros, sino a Juan Martín, que es el que realmente está haciendo el esfuerzo día a día, se levanta todos los días, entrena tres turnos. Que vengan a apoyar a él para que él llegue a donde él está queriendo llegar. Así que eso nomás. Y te agradezco a toda la audiencia también que te siga vos. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Muchos éxitos. Y vamos a estar ese día ahí presente. Nosotros nos vamos a una pausa corta y después continuamos con mucho más María Delirio TV. ¡Gracias!